Hoy es un día muy triste en la vida de Valentín Mieres Hoy es el día del hermano Si te seguís haciendo el dramático corto el video Ya estoy, ya estoy, ya, ya, ya estoy Como sabrán, mi supuesto progenitor Ha decidido no tener más hijos después de mí Perdón, ya no puedo seguir Listo, corto el video entonces Ya está, ya está, me recuperé, me recuperé ¿Por qué no querés tener más hijos? Porque soy una persona responsable Responsable es pagar en la primera término Esto que estás haciendo acá es negligencia Voy a ser emocionalmente inestable No creo No voy a aprender a compartir Correremos el riesgo Si hago un desastre en casa no voy a tener a quien echarle la culpa La tenés a la perra ¿Quién le va a creer que los garabatos en la pared del baño los hizo la perra? Volviste a dibujar en la pared del baño Fue la perra... No voy a darle a deeper Voy a pedir a entrar en la pared del baño